¡Muy bien gente de Sobreros Plebes! ¡Échale a Jardal! ¡Voy! ¡Me presento así! Somos gente del mayo Porto el sombrerón Todo el tiempo de lado Traigo un equipo Y un orijo terciado Si quieres pelear No me agarre el calzado Ya mucho me vi Ya nadie me ha contado Que abajo salí Ya se los han tocado No siempre fue así Duró el tiempo cerrado Y mucho aprende Me hice mi graduado Me tachan de sarra Pero me la han pelado Soy la oveja negra Ya mucho se ha ayudado Desde el goleacán Estamos agarrados Con la letra M Y el pedo es comentado Oh yeah Oh yeah All right Gracias por ver el video.